Música Edición romántica, volumen 6 Difícil es más, amarte así Edición romántica, volumen 6 Música Que se amaban sinceramente Esta es la última canción que escribo para ti Esta es la última canción que escribo para ti Ay, es amor, ay, 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 es amor, es amor Project DJ Descontrol Estaba llorando y crece cuando ella apareció Los ojos cruzacían en mi caotidad Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Que solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatuzo no tengo, soy yo, no cualquiera A pesar de la envidia que existe yo fuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor, ay, 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 es amor, es amor Ay, es amor, ay, 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 es amor, es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Los ojos cruzacían en mi caotidad Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Que solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Difícil más que amarte así Mi timidez debe tener un fin Necesito perder el miedo de hablar Para no perderte me voy a declarar Muero de nostalgia cuando tú te has ido Hasta me dan ganas de gritar tu nombre Casi una locura, una obsesión Mi felicidad hoy tiene una salida Lograr que te quedes una vez en mi vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a mí Difícil de más Amarte así Mi timidez puede tener un fin Necesito perder el miedo de hablar Para no perderte me voy a declarar Muero de nostalgia cuando tú te has ido Hasta me dan ganas de gritar tu nombre Casi una locura, una obsesión Mi felicidad hoy tiene una salida Lograr que te quedes una vez en mi vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a mí Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a mí Desde Cuscatlán Escuchas las mezclas con Project DJ Descontrol Por tenerte junto a mí Por tenerte junto a mí Y cuando hables de mí Y de este froso al calor Por más Por más Por más Con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme te entras Pisa y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le hables a diario Y recordarás Y recordarás Y recordarás Donde estés Alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has estado A lo largo de ti Con quien estés Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Que gustarás De la luz A lo largo de ti En un momento De amanecer Pensando en ti Esperando oír Esas palabras Amor mío he decidido volver ¿Dónde estés? Tengo lágrimas y risas Por olvidarme te entras risa y no podrás ¿Con quién estés? Aunque le demuestres lo contrario Y le hables a diario Me recordarás ¿Dónde estés? Alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti ¿Con quién estés? Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía ¿Qué buscarás? ¿Por qué? ¿Qué buscarás? Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, amor, ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Amor, que supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Se apareció, todo se terminó Y yo, aquí, sin ti, amor Esperando cada día me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Me extraño junto a mí Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, amor, ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay, amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo, aquí, sin ti, amor Esperando cada día me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Este año junto a mí La hermandad de DJs tocando corazones Con la edición romántica por número 6 Project DJ Descontrol Las amabas Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Hasta dónde pecar Era su amor Lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo aquel abogado Justo en ese momento Que le diría la verdad Dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Con un beso entrego Que el vagasola sin un amor Que ella sola sola quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Hasta dónde pecar Era su amor Lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo aquel abogado Atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Un despubo Solo A otro hombre Se entrego Y el vagasola sin un amor Ella sola Con la gente Esta es la última canción Que escribo Para ti Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana Me encuentras Tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Y ahora sé Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo Que fui tuyo En el alma Y perdiste Tu oportunidad Las canciones Tendrás que escuchar Tendrás que escuchar En la radio Sonar Pensarás Que tu orgullo Maldito Me hizo llorar De tanto Suelen que no Pero no llores Y sientes por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que va a dar en gran amor Entonces llorabas Y de mí me acordarás Y desde el amor y la misa Escuchas y disfrutas Las mezclas de Project DJ Descontrol Entonces vas a ver Lo que va a dar en gran amor Entonces llorabas Y de mí me acordarás De esta vez la última canción Que es vivo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Siento tu nota Y tú me ves Hazle la cuenta Que para ti No soy aquel Hazle la cuenta Que para ti No soy aquel No soy aquel No soy aquel No soy aquel Que para ti No soy aquel No soy aquel Me sis tag